Hola, buenas. ¿Cómo estás con esta noticia, Jacqueline? Sí, enojada. Estoy un poco cansada con todo este tema. ¿Estás enojada? ¿Estás cansada? Sí. ¿Y qué... cómo te explicaron a vos que el juicio al Pity Álvarez no iba a suceder? ¿Quién se encargó de darte la noticia? Nadie. Yo me encargó por la noticia que estaba en el primer y lo leí. Y así me encargó. Te enteraste como cualquiera de nosotros, la hija del hombre asesinado. ¿Hablaste con tu abogado? ¿Le preguntaste por qué? ¿Le preguntaste si hay un plan B? Contame. No, yo me enteré así como se enteran todos. Y bueno, así me enteré. Pero vos digo, Jacqueline, habitualmente tener comunicación con tus abogados, porque suena llamativo que semejante noticia de la persona que asesinó a tu padre, que va a estar nuevamente en el barrio, sin tovillera, suponemos que con un acompañante terapéutico, pero la verdad que hasta ahora todo lo que venimos escuchando será legal, pero suena rarísimo y fuera de sí, esperando un juicio que quizás no llegue nunca, porque cada tres meses lo van a evaluar. ¿Tenés diálogo con tus abogados? ¿Te vas a comunicar con ellos? No, no, porque a mí no me informan sobre eso porque no tengo contacto con el abogado que nos está defendiendo a nosotros, sería. ¿Por qué no tenés contacto con el abogado? Bueno, yo no tengo el apellido de mi papá, entonces es como que no estoy adentro de esto, entonces la que sí recibe información es la mamá de mi hermanita, porque bueno, ella sí tiene el apellido. ¿Y con ella sí hablaste? No, no, yo con ella tampoco tengo vínculo, entonces claro, relación, entonces por eso no me entero por lo que va saliendo. Jacqueline, ¿y quiénes de la familia de tu padre viven, serán vecinos de Pity Álvarez? Porque recordemos que ellos serán vecinos, Cristian Díaz, tu papá y Pity. ¿Hay otros familiares que van a tener que compartir el barrio con Pity? Sí, tengo un primo nomás acá en el barrio y después no tengo ningún otro familiar. ¿Vos también vivís ahí? Acá en San Mores, sí. Bien. Atentos con un dato, Jacqueline, soy Diego Esteves, ¿cómo estás? Dos datos, ¿no? Importantes para que queden súper claros. No va a tener que usar más tovijera electrónica y cesa la prisión domiciliaria. Ah, esos peligrosos. Cesa la prisión domiciliaria, es decir, va a estar en libertad casi total, lógicamente la justicia lo va a comprometer a comparecer a un tratamiento de rehabilitación, más allá de que su entorno insiste con que no hay rehabilitación total posible. No entiendo algo, yo comprendo que todo... No tengo lógica igual lo que están haciendo. Coincido con vos, Jacqueline, no tiene lógica. Entiendo que seguramente la doctora me puede decir lo contrario, forma todo parte de una cuestión de ley que está mal, pero que es legal. Ahora, un tipo mata, le pega un tiro y lo remata con tres tiros. Lo que declara es inimputable porque tiene problemas de adicción... No es inimputable, atento. Bueno, lo manda lo que fuera, peor. No apto para afrontar un juicio. No apto para afrontar un juicio. Se va a la casa, no tiene tovillera, convive con la familia del tipo que mató... Le agrego un dato a la doctora para que haga su... dé su veredicto del tema. Él tenía tovillera en un momento, se la... Se la saca. No se la saca. Sí, se la sacan y tenía que comparecer al tratamiento. ¿Le dan ese beneficio? ¿Qué pasó? Faltó tres veces. Bueno, con ese agravante... Ya hay un antecedente que faltó y por eso se la vuelven a colocar. Ahora se la vuelven a quitar. Perdón, pero... ¿Tampoco saben lo que está haciendo? ¿Qué, Jacqueline? Que ahí decían que faltó tres veces. Que ahí tampoco saben lo que está haciendo. ¿No está tomando una decisión por él mismo? Claro. Muy bien esa pregunta, Jacqueline. Esperá, pero yo hago otra pregunta. ¿En qué le afecta, Piti Álvarez, tener una tovillera puesta? Nada. ¿Por qué se la sacan entonces? En nada. No sé. ¿En qué le afecta tener la tovillera? El tiempo en el que ha permanecido en prisión domiciliaria, como bien había explicado Cazor, la excede los tres años y seis meses, que es lo que contempla la ley para estas prisiones preventivas. Pero hay algo que no se está cumpliendo. Como la justicia no logra resolver el tema, bueno, tiene que librarlo porque esos son los acuerdos. No, no, seguro que son los acuerdos que están adotados. Esperá, espera, espera.